3 4 4 4 5 6 6 ¿Estás grabando con el mundo? ¿Has traído? No ¿Eh? La 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 ¡Ah, no! El de hoy está grabando todo Toma, ¿cómo está el de hoy? Ahí lo dejo acá, ¿eh? No te voy a ver ¿Puedes estar grabando? ¡Basta morir! ¡Basta morir! ¡Qué bien! ¿Qué? Oye, que me metí un pulso ¡Ja, ja! ¡Ya te digo! ¡Qué bien! Cuádra, alas ¿Sabes dónde está la madera? ¿Luca? ¡Cua, a las dos! ¿Te vas a tocar todo el que es? ¡Se va a tocar todo el que es el de hoy, ¿eh? ¡Las batalla que había! ¡Habia dos! Que no me pregunte tu gente, yo siempre me voy a la diva, tú y yo te llevando a comer, ¿qué le voy a hacer si el veneno de la música llego en mi piel? ¿Qué le voy a hacer si una cosa en la vida yo ya no sé hacer, un hombre que te adoro, un hombre que te adoro, un hombre que te adoro. Te adoro. Joseph leمل y se me Может que más durar a imposible, ¿no más que irréis que me timbalo al curso? ¿saben el boveda? A salir con el defleque ¡Mierda, cállate ya! ¡Va a ir para todo el día! ¡Cállate ya! ¡Mierda! ¡Cállate, perra! ¡Ahora ya! ¡Ya que no soy eso! ¡Cállate, que soy maldita perra! ¡Me enfoca! ¡Me enfoca ahí! ¡No vale! ¡Va a ir para todo el día! ¡Va a ir para todo el día! ¡Va a ir para todo el día! ¡Cállate, que soy maldita perra! ¡Va a ir para todo el día! 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 ¡No vale! No logramos lo que hiciera en el caballo Nooo Lo que hiciera en el caballo No logramos lo que hiciera en el caballo